Soy Mario Álvarez, y hago de Lobo. Espera un poco, espera un poco. Espera un poco, hombre. El 8 es espectador y actor, ¿verdad? ¿No os habíais dado cuenta? Yo siempre lo he tenido claro. Y algunos son muy malos espectadores y quieren ser buenos actores. Nunca. Nunca. Soy Mario Álvarez, y hago de Lobo. Soy Daniel Espósito, y hago de Lobo Feral, en el Cuento de los Tres Feliz. Soy Sergio Apigladi, y hago de Lobo, en el Cuento de los Tres Feliz. Me llamo Lucía San Martín, y hago de Caperucita, Romba. Soy Jorge Hernando, y hago de Caperucita Mayor, y representador. Soy Hugo Sánchez, y hago de Caperucita Mayor. Soy Jordi Martínez, y hago de Caperucita. Soy Laura Pérez, y hago de Narradora del Cuento de los Tres Feliz. Soy Carla Pérez, y hago de Narradora de las Siete Capitas, y de Presentadora. Soy Laura Rubio, y hago de Caperucita Mayor. Soy Andrea Sánchez, y hago de Padre de Hanselio Pérez. Soy Andrea Sánchez, y hago de Padre de Hanselio Pérez. Soy Canela Mazarrón, y hago de Caperucita Mayor. Soy Martín Mariano, y representante. Soy Martín Mariano, y representante. Soy Canela Bodoqui, y hago de Amare de Calora y Lucas. Soy Sara Martín, y hago de Caperucita Mayor. Soy Mariano Bodoqui, y hago de Camila, y yo soy Bartín Mariano. Soy Conquera, y hago de Cabrita 4. Soy Nara 10, y hago de Cabrita 5, y Monólogo. Soy Mariano plein, y hago de Cabrita 6. Soy Paula Martín, y hago de Cabrita 2, y Monólogo. Soy Inés Pelleja, y hago de Cabrita 1, y Monólogo. Soy María Álvarez y hago de Sonia Guerrero, que hace decapitación. El 7 no lo veo bien, el 7, pelo. Marta. Ahí, ahí, muy bien, venga. ¡Bravo! 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 ¡Los finales conllevan despedidas! ¡Y a las despedidas salieron recuerdos! ¡Muchas gracias y hasta siempre! ¡Me too! ¡Me too!